La orona huida por delante, pero el amor se atravesó Ahora ronda por las tumbas, clamando lo que perdió Y el fantasma de la novia, no descansa en paz El fantasma de la novia, tierra que va a sogar, va a sogar, va a llegar No lloraré, grita los vientos, su belleza siempre atrás Cuando pide taxi a su casa, se desvanece a llegar, a llegar, a llegar Y el fantasma de la novia, no descansa en paz El fantasma de la novia, tierra que va a sogar, va a sogar, va a llegar Y el fantasma de la novia, tierra que va a sogar, va a llegar, va a llegar ¿Será que algún día encuentre al amor que se me perdió? Que se reúnen y se vallen de regreso al pandión, al pandión, al pandión El fantasma de la novia, no descansa en paz El fantasma de la novia, no descansa en paz El fantasma de la novia, tierra que va a llegar El fantasma de la novia, tierra que va a llegar